Hermanas y hermanos venezolanos, les hablo de Portugal, un país en crisis bajo las políticas neoliberales de derecha, subordinada a la FMI y que intenta en este momento, junto con todos los países del sur de Europa, revertir esta situación. Vosotros en Venezuela tienen una oportunidad de profundizar el proceso revolucionario y esto solo puede nacer con la victoria de Chávez en 7 de octubre. ¡Para adelante compañeros!